Dice, aquí puedes encontrar juegos que no vas a encontrar en ninguna otra parte PlayStation Studios, venga, venga Insomniac Música del demonio, Marvel No es gameplay de verdad, dice No, acto de gameplay Lo tuve que bajar porque hay música aquí Música country No será, no será ¿Qué es esto? Quiero saber lo que es No será Logan, tío No será un juego de Wolverine porque me puedo morir ¡No! ¡No, tío! ¡Qué puto sueño! Por favor, que hagan un buen juego, tío Que hagan un buen juego de Logan, por favor Este es Gran Turismo 7 Uf, un juego de Logan, tío Tío, ¿eh?